¡Helmaaanoos! El día de hoy es hora de resumir el último exitazo de Disney Plus Donde veremos como debió ser el diseño de Sonic en sus películas Así que comencemos ¡Ay cabrón! Esto va a ser chingón güeyes La película inicia mostrándonos el primer día de clases de una ardilla llamada Dale Que era el nuevo del salón y sus compañeros lo rechazaban porque creían que era muy raro Así Dale termina almorzando solo Pero su suerte cambió cuando Chip, otra ardilla que estudiaba con él Se le acercó dispuesto a ser su amigo porque lo consideraba muy divertido Y desde ese día ambos se volvieron inseparables Así que cuando terminaron la escuela se marcharon juntos a Hollywood para buscar el estrellato Y luego de conseguir pequeñas actuaciones Ellos por fin obtuvieron su propio programa Donde protagonizaban a un par de detectives que resolvían casos Junto a su gran amigo bigotón apodado Monty y al resto de su equipo Estos dos amigos consiguieron toda la fama que querían y fortuna juntos Pero luego de tres años Dale se cansó de que Chip siempre fuera la estrella Y como no quería ser el segundón Traicionó a Chip al firmar un contrato para tener él solo un programa de televisión Sin importarle que esto hiciera que cancelaran el show que tenía con Chip ¿Cómo pudiste? Chip obviamente pensaba que esto era una locura Y cuando vio que Dale hablaba con su propio manager Optó por no decirle nada y se fue Y aunque el programa de Dale fue un absoluto fracaso y solo duró un capítulo A partir de ese momento ellos dejaron de ser amigos y perdieron contacto Pasaron más de 20 años y ahora estamos en la actualidad Y vemos que aún Dale intenta ser famoso y para eso él ahora sí ha vuelto influencer Actualizó su cuerpo para estar en 3D y va a algunas convenciones para ganar nuevo público Y vemos que él no es la única persona que intenta alcanzar la fama que alguna vez tuvo Porque alrededor están varios personajes viejos Y también está el Sonic Feo Sí, ya sé quién es El Sonic Feo es buen amigo de Dale Y le cuenta que pronto tendrá un programa de televisión con el FBI Pero en vez de que Dale se alegre por él La ardillita no puede dejar de ver los dientes de Sonic Feo Sonic Feo junto a los demás personajes viejos Le dicen a Dale que debería buscar a Chip Ya que de esa forma vendría más gente a verlos Por su parte, luego de 20 años el inteligente de Chip se alejó de los reflectores Y ahora era un brillante vendedor de seguros Que vivía en una modesta casa junto a su peluda cachorrita Cierto día, Chip recibe un mensaje de su viejo amigo Monty Pidiéndole que lo ayude porque tenía graves problemas Y va junto al nervioso Monty Descubriendo que seguía usando un asqueroso perfume barato Que vendían con el nombre de su show de televisión Monty le cuenta a la ardillita que sentía que lo perseguían Pues su adicción al queso había hecho que se prestara mucho dinero de una mafiosa pandilla Que secuestraba a quienes les debían dinero para desfigurarlos Y grabar películas piratas con ellos Sin preocuparse por los derechos de autor ¡Sánganos miserables! En eso llaman a la puerta Y el temeroso Monty se esconde Pero solo se trataba de Dale Y Chip al verlo se muestra bastante incómodo Y cuando Dale ofrece volver a filmar capítulos de su antiguo programa Chip se incomoda aún más Porque se da cuenta que Dale aún sigue siendo esa persona Que solo se preocupa por él y su fama ¡El dinero es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡El dinero es dinero! ¡El mundo se consume en dinero! ¡Aprende algo dinero! Al día siguiente Cuando Chip está en casa Recibe una llamada de Dale Diciéndole que el bigotón Monty había desaparecido Así que ellos van junto al jefe de policía Que es un borrador Para contarle que Monty le debía dinero a una peligrosa pandilla Entonces el jefe borrador les dice Que llevaba años tras esa pandilla sin tener resultado Y les sugiera a las ardillitas que mejor se olviden de su amigo ¿Qué cosa? Las ardillitas no podían creer que el jefe de la policía No haría el mínimo esfuerzo por encontrar a su amigo Monty Y cuando se estaban quejando Conocen a una detective llamada Ellie Que era fan de ellos porque veía sus programas cuando era pequeña Ella le dice lo que sabe Y es que hay un tipo apodado Sweet Pit Quien es el responsable de la desaparición de su amigo y muchas personas más Este ambiente es sospechoso Las ardillas al percatarse que su amigo Monty tiene problemas Deciden actuar por su cuenta A pesar del hecho de que Chip no aguante estar cerca a Dale De esta forma las ardillas van hasta un peligroso barrio de la ciudad Donde comienzan a preguntar por Monty al tipo que vendía quesos Y él los envía directamente con su jefe Que era el mismísimo Sweet Pit Que no es más que otro que Peter Pan Pero viejo, Tetón y Pansón ¡Bienvenido al mundo del mañana! Chip y Dale le piden a Peter Pan que por favor liberen a su amigo Monty Que ellos pagarían la deuda que tiene Entonces, Peter Pan Pansón les cuenta su historia Resulta que él era muy feliz cuando era joven y era una estrella animada Pero pasó el tiempo y obviamente creció Esto hizo que las casas animadas se deshicieran de él Como basura Y como él ya no sabía qué hacer con su vida Decidió hacer películas piratas Y para su suerte funcionó Él hizo mucho dinero Y como este negocio le fue muy bien Él creó su estudio de caricaturas piratas Donde él ahora decide a qué personajes modificará a la fuerza Para crear sus películas piratas ¡Oh por Dios santo! Chip y Dale se asustan porque se dan cuenta Que Peter Pan Pansón quiere usarlos para una película pirata Así que huyen rápidamente por el drenaje Ya que ellos viajan a toda velocidad Salen disparados a la calle Y Chip al levantarse Se da cuenta que Dale se golpeó fuertemente contra el piso Y aparentemente perdió la vida ¡No! ¡No! Chip se acerca al cuerpo Y se pone a llorar Le pide que por favor se levante Sin embargo Luego Dale aparece atrás de él Y Chip se da cuenta que el cuerpo sin vida Solo era un muñeco Por suerte todo fue una confusión Pero gracias a eso Dale se dio cuenta que Chip aún se preocupaba por él Ahora que sabían que Peter Pan Pansón Estaba detrás de todas las personas desaparecidas Las ardillas le dicen a Ellie que la policía debía actuar Entonces la morena les dice que no puede hacer eso Porque necesitan más pruebas para ordenar una detención Cuando discutían cómo podían hacer para obtener pruebas Dale les muestra su guarida secreta Un espacio donde guardaba todos los productos de su antigua serie de los noventas Chip se sorprende que Dale guarde esto Porque creía que nunca le importó la serie Pero Dale le demostró que sí le importaba Ya que guardaba todos los capítulos Y hasta tenía la colección más preciada de las fichas de los personajes de la serie Aunque le faltaba la ficha más importante donde estaban todos juntos Luego todos ellos comenzaron a planear qué hacer Para encontrar el estudio pirata de Peter Pan Pansón Y al final ellos decidieron usar disfraces de ratas Que utilizaron en el capítulo número 45 de su show televisivo De esta forma ellos ingresan a un sauna Donde se sabe que están todos los maleantes de la ciudad Y efectivamente Peter Pan viejo se encontraba ahí Y lograron ver que él dejó su reloj digital en un casillero Los dientones ingresaron a los vestidores Y mientras Dale estaba distrayendo a una serpiente gigante que era guardia de Peter Pan Chip logró abrir el casillero y así salieron victoriosos del sauna Luego conectaron el reloj digital a una computadora Y observaron que Peter Pan viejo para mucho tiempo en el muelle Una vez que conocen la ubicación del estudio pirata Ellie comienza a inspeccionar ese temible lugar junto a las ardillitas y un gran grupo de policías Entonces descubren las fotografías de los personajes que fueron modificados y pirateados Con una horrible máquina que tenían ahí Después Dale enciende las luces Y en ese momento Chip pisa una tecla Y activa sin querer la máquina de transformación pirata Que está a punto de piratear a Dale Pero afortunadamente Chip logra rescatarlo Luego ellos imitan los movimientos de un capítulo de su antiguo programa Y logran esquivar los láser de la máquina Sin embargo un láser toca a Chip Que termina modificando su oreja a una oreja de Snoopy Al finalizar ese espantoso proceso Ellos encuentran las partes de todas las caricaturas que fueron pirateadas Y temen lo peor al ver que ahí estaba el bigote de su amigo Monty Luego la prensa llega al lugar para entrevistar a las ardillas salvadoras Y Peter Pan Pan son las observa enojado desde lejos junto a su pandilla En eso las ardillas van a la estación policial Donde comienzan a discutir Ya que a Chip no le gusta estar cerca a Dale Chip le dice a Dale que en el pasado fue un completo egoísta Y Dale le reclama a Chip porque él era un controlador egocéntrico A pesar de la pelea Chip le entrega la ficha que le faltaba a Dale en su colección Y Dale al verla le confiesa que nunca quiso abandonar el programa Que solo aceptó hacer su propio show Para que Chip lo detenga y le diga que realmente era muy importante en su vida En eso son interrumpidos Ya que olfatean el asqueroso perfume del bigotón Monty Que provenía de la oficina del jefe borrador Y como él estaba acompañado de Ellie Escapan del lugar Porque sospechan que la moroche era una traidora Que recientemente había tenido contacto con su amigo Monty Como ahora no sabían en quien confiar Las ardillas van a donde el Sonic Feo para pedirle ayuda Ya que él supuestamente estaba haciendo un programa con el FBI Pero Sonic Feo se niega a hacerlo Por lo que Dale le dice Eres un mentiroso No tienes ningún programa con el FBI Chip se da cuenta que Peter Pan gordo y sus secuaces están por ahí Entonces las ardillitas se van Y Sonic les grita Que él no es un mentiroso Y ya llegará el momento en que verán su programa en televisión No creo Las dos ardillitas escapan del oso polar por el estacionamiento Dale que rápido huye con éxito Pero lamentablemente el oso polar logra capturar a Chip Por otro lado el jefe borrador le dice a Ellie que las ardillitas tienen problemas Por lo que Ellie sin dudar planea ir a ayudarlos Más tarde en la guarida de los malhechores Peter Pan Panzone estaba a punto de piratear a Chip Pero son interrumpidos por Ellie y el jefe borrador que llegan para detenerlo Y en eso descubrimos que el jefe borrador era el traidor Entonces el infeliz confiesa que había estado saboteando las investigaciones de la policía Luego obligan a Ellie a engañar a Dale para que vaya a su guarida Pero cuando ellos conversan Ellie inteligentemente le deja una pista a Dale Haciendo referencia a un capítulo antiguo Dale ve el capítulo y deduce que Ellie estaba en peligro y que Chip estaba con ella Así que va a buscarlos y como su vehículo no funcionaba Le pide ayuda a sus amigos del show Que lo llevan literalmente volando al estudio de piratería Cuando Peter Pan Panzone estaba por borrar a Chip con un borrador Justo en ese momento apareció Dale encima de un cohete Destruyó todo el laboratorio Permitiendo que Chip y Ellie se liberen Peter Pan intentó utilizar la máquina de edición pirata para acabar con sus enemigos Pero sin querer El muy baboso hizo que la máquina lo modifique Es así que su cuerpo tenía la cabeza de un gato gordo El brazo de Ralph el demoledor y partes robóticas El jefe borrador al ver que esto se complicaba comenzó a huir Por lo que Ellie no dudó en perseguirlo Y ahora que el enemigo es muy fuerte Chip y Dale escapan de Peter Pan pirata modificado Y mientras huyen encuentran los estudios donde grababan las películas piratas ¡Ay pachanga! Por otro lado Ellie tiene una gran batalla con el jefe borrador Y como este era un borrador Ellie no podía hacerle daño con ataques normales Hasta que se le ocurrió congelarlo para evitar que se regenere Y así logró derrotarlo Regresando a las ardillitas Ellas aún escapaban de su enemigo Y justo cuando estaban arrinconados a punto de recibir un disparo Llega Sonic Feo Quien demuestra que era verdad su programa de televisión con el FBI Y le grita a Peter Pan pirata que se detenga Ya era hora caramba El malote de Peter Pan le dispara a Sonic Feo Entonces las ardillitas aprovechan para golpear a su rival con una caja pesada Ya derrotado el malote Todos celebran Y Chip y Dale cantaban su rolona Pero justo en ese instante el desgraciado de Peter Pan se levanta para dar un último disparo Por lo que Dale se lanza para proteger a su mejor amigo Chip ¡Ay caramba! Como Chip no puede despertar a Dale le cuenta toda la verdad Y es que resulta que el primer día que lo conoció en la escuela Él tampoco tenía ningún amigo Y cuando vio a Dale se dio cuenta lo mucho que lo necesitaba Chip admite que a él siempre le gustaba ser el personaje principal Y le confiesa que cuando se separaron Se dio cuenta que él no era nadie en la vida sin su compañero Dale En eso Dale le dice que todo está olvidado Y resulta que para su suerte la ficha que le había regalado anteriormente Chip logró salvarlo En ese instante los dientones huelen el perfume de Monty Y cuando lo encuentran se dan cuenta que le pusieron las orejas de Dumbo Luego todos los amigos del antiguo show de televisión se juntan Y le presentan a Ellie porque gracias a ella fue posible rescate de Monty Y así termina la película Mostrándonos que el grupo se logró juntar de nuevo Y que al final de todo Ni la fama ni el dinero valen más que un mejor amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!